El deporte de Río Cuarto y la región se juegan al toque deportes y se escuchan al toque radio. A continuación, todo el resumen que dejó la máxima divisional de Liga Regional de Río Cuarto. Domingo de novedades en la máxima categoría del fútbol regional. La posición de privilegio tiene nuevo dueño y aumenta el número de aspirantes a disputar la corona del torneo de apertura 2022. Acción Juanil revirtió el resultado ante San Martín y celebró una importante victoria en su periplo por Vicuña Maquena. El aurinegro venció 2 a 1 al patriota, estiró su invicto y tomó el liderato del campeonato, aprovechando el traspié de Alberdi en Coronel Moldes. Precisamente, el mercedario dejó su condición de líder perfecto al sucumbir con Toro Club por 1 a 0 en la tarde moldense. Ahora, los dirigidos por Carlos Goyola quedaron relegados a la segunda colocación, en tanto que la azulgrana sumó su segunda victoria consecutiva en el estreno de Gastón Leva como DT. Atlético San Basilio consiguió un merecido y laborioso triunfo sobre los incas y se consolida en el podio del torneo de apertura. Fue 1 a 0 y quedó a dos unidades de la cima, mientras que el cacique tropezó luego de dos éxitos consecutivos. Ateneo Vecinos pasó con singular suceso por el barrio Obrero. El tricolor dio cuenta de Renato Cesarini por 2 a 1, sumó su segunda victoria seguida y se reposiciona en el campeonato. Por el contrario, el naranja acumula cuatro cotejos sin ganar. Atenas volvió a sonreír al doblegar a Juventud Unida por 2 a 0 en Cancha Deportivo Río Cuarto. Los dirigidos por Basid siguen expectantes dentro del grupo de equipos que pugnan por los puestos altos del torneo. Recuperación a tiempo para Lautaro Roncedo, que venció 1 a 0 a Deportivo Municipal de Adelia María y sigue inmerso en el pelotón de equipos que animan la parte alta. Everton Club doblegó a Arlisca en las vertientes y escala posiciones. El Panza se impuso por 2 a 0 sobre la H y cosechó su segunda victoria consecutiva, mientras que el cuadro vertientista registra dos puntos y todavía no sumó de a tres en la competencia. Belgrano se quedó con el duelo ante Atlético en San Pacho y sube posiciones en el ordenamiento. El tricolor maquenense derrotó 2 a 1 al Mil Rallitas y ya suma cuatro compromisos consecutivos sin caídas. En Adelia María, Atlético y Riveros repartieron pretensiones en un choque entre necesitados. Fue empate 1 a 1 que los mantiene a ambos conjuntos sin ganar en lo que va de la apertura. Ingresa al toquedeportes.com.ar y entérate de más datos, todas las notas y las estadísticas. ¡Gracias! ¡Gracias!